Ángel Aldrete Lamas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, exhorta a los universitarios a no perder la compostura ni los estribos durante el presente periodo vacacional de verano para poder tener un retorno feliz y no de lamentaciones o pérdida de vidas humanas como ha ocurrido en pasados periodos. Solamente que tengan el cuidado necesario, que tengan unas vacaciones, que las disfruten y que se cuiden, esa es la parte fundamental en esta actividad, que salgan, se diviertan, se cuiden, que estudien, se preparen, porque tenemos cursos intersemestrales, tenemos actividad todavía en la universidad. El presidente de la FEGUAN recordó a los interesados en ingresar a la universidad y que por diversas circunstancias no hayan aparecido en listas, estén muy atentos y al pendiente para que puedan aprovechar los nuevos espacios de admisión que se abrirán dentro del programa de apoyo adicional que se estarán ofertando a partir del próximo 8 de agosto. Invitarlos regresamos a partir del 15 de agosto y el programa de apoyo adicional arranca el 8 de agosto a las 8 de la mañana. Programa de apoyo adicional para poder recibir todas las solicitudes de jóvenes que aspiren a un ingreso adicional en la universidad el 8 de agosto a las 8 de la mañana en la oficina de la FEGUAN. Gracias. 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 Gracias.